A la orquesta de Mérida, a mis compañeros que nos acompañan acá y bueno, sin más preámbulos, lo grande que es perdonar. Sé que me hice mil heridas, casi imposibles de sanar y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. ¿Por qué me nací en mí? ¿Qué cuesta ya el enemigo de sí? Si me diaba, ni le contía, sólo podía olvidar. No matas más con ese rencón, no matas más con la soledad. No me acercias con el dolor, no me abres ni un realidad. No matas más con ese rencón, no matas más con la soledad. No me acercias con el dolor, no me abres ni un realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!